Hola, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos para continuar con nuestra motocicleta y el día de hoy vamos a finalizar las ruedas en realidad vamos a hacer tanto los ringes como el disquito este que asumo yo pues es parte del freno que acá pues es más pequeño así que pues nada, nos disponemos precisamente Shift A, Circle y yo ya tengo pre-hecho digamos esta cuestión de la cantidad de vértices 20 hacen el truco así que pues yo le recomendaría que lo deje en 20 si como se llevó cuantos vértices pues está aquí al lado derecho debajo de donde dice Add Circle vamos a seleccionar usualmente viene con 32, nosotros lo vamos a reducir a 20 así que vamos a digitar 20 y Enter ahora vamos a rotar esto sobre el eje Y, R-Y 90 y vamos a, podríamos hacerlo de dos formas podríamos, digamos, hacer desde este momento la parte de los rines y luego pues a través de otro círculo simplemente rellenar los espacios o podemos extrusionar y luego escalar y pues digamos que se hace un poquitito más complicado así que no, mi recomendación, hágalo como lo voy a hacer yo porque al menos, bueno no, mi recomendación es hágalo como usted sienta que le sale más fácil a mí, a mí en lo personal pues siento que se me hace mucho más sencillo ¡Auch! de esta forma, esas fueron mis ventanas estoy seguro que lo escuchó, espero, espero con sinceridad que no le haya destrozado los oídos si es así, mis disculpas voy a ir deseleccionando con la letra C y luego pues dando con la rueda central del mouse cada dos vértices es decir, dejo dos seleccionados, deselecciono dos dejo dos seleccionados, deselecciono dos hasta pues completar todo el círculo lo único que falta por hacer acá es hacer S ¿sí? ahora, si usted se da cuenta esto está rotado sobre su propio digamos sobre el eje X nuestro así que Rx y ahí está ahí tenemos ya rotada nuestra nuestra imagen ¿sí? voy a hacer chip A voy a ir a otro círculo y ahora Rx y 90 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me interesa ahora hacer que esto sea un solo un solo círculo les recuerdo que en realidad pues esta parte de acá la acabamos de hacer y pues podemos hacer ahora aquí y hacer un control J para crear pues un solo un solo objeto ¿ya? ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? es más, voy a deshacerme momentáneamente de este círculo ¿por qué? porque de momento en realidad lo que a mí me interesaría ojo con esto es seleccionarlo todo y hacer una sola cara de esto es conveniente no si usted está en la disposición de animarla ¿sí? porque cuando usted hace F y hace una sola cara de esto ¿sí? esto es lo que se llama un N-GUN o un un polígono de N cantidad de de polígono ¿no? un polígono de N cantidad de de vértices perdón y esto pues es un poco difícil de animar ahora es es corregible esto pues claro con la herramienta del cuchillito usted viene presiona acá y digamos que hace de aquí para acá y luego le da entre y ahí tiene ya una cara separada ¿no? pero para nuestro efecto que pues prácticamente solo estamos modelando no hay ningún problema así que vamos a con esta cara ya hecha Shift A Circle ahora sí R-Y 90 y vamos a hacer S porque pues obviamente nos interesa que esto sea más grande ¿sí? ahora vamos a seleccionarlo todo y vamos a hacer Control J porque ahora sí esto si se da cuenta ahora es una sola entidad ¿sí? de acuerdo y pues prácticamente ahí tenemos ya así de sencillo ahí tenemos nuestro nuestro objeto voy a ponerlo al centro de nuevo porque pues obviamente lo que me interesa en estos momentos como usted se imaginará es seleccionarlo todo y ir a la llave de tuercas Add Modifier y Mira y aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué no estás? ah claro perdón perdón es que ahora sí tontito me asusté ¿para qué le voy a mentir? me asusté me asusté perdón ¿qué hice? ¿qué hice? antes de que de que siga yo hablando loradas si usted se recuerda más bien si usted ha observado cuando usted añade un modificador de espejo pues obviamente ya hay uno de los ejes que está con chequecito ¿ya? en nuestro caso pues estaba la X pero a mí lo que me interesa es que esto se espeje en el eje Y porque si usted se da cuenta pues el eje Y es el que va digamos en el caso que tenemos la vista lateral de izquierda a derecha ¿ya? entonces eso es precisamente lo que hice por supuesto que aquí vamos a hacer esto más grande obviamente obviamente y no ahí vamos a salirnos del modo edición vamos a mover este objeto a la capa 1 que es donde está nuestro nuestro modelo vamos a ir al modo edición de nuevo y pues como usted se imaginará no queda más que hacer esto más grande ahora ya me di cuenta no crea usted que esto no casa perfectamente eso no es problema primero vamos a hacer la respectiva figura y después nos vamos a dedicar a a ponerlo a posicionarlo ¿sí? me vengo digamos acá y hago E E para extrusionar darle un poquito de cuerpo por supuesto y vamos a ver si efectivamente obviamente no me va a dejar poner un edge loop así que no hay problema puedo hacer control 2 ah interesante sabe que quizá lo voy a mover momentáneamente nada más a la capa 2 porque si usted se da cuenta esto es un solo objeto ¿sí? de acuerdo pero hay ciertos problemillas así que vamos a hacer a seleccionarlo todo vamos a poner remove doubles la cuenta ha removido 20 vértices y ahora la cosa ya cambia ahora ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? para que no digan este solo lo hace de las cosas y no explica no no es esa la intención lo que sucedía era que cuando hacemos un solo objeto de dos objetos o más objetos distintos los vértices originales de cada uno de los objetos permanecen ¿sí? cuando yo voy al modo objeto usted se da cuenta acá ahora esto ya es un solo vértice pero antes de esto antes de esto había vértices duplicados así que cuando yo aplico el modificador de subdivisión de superficie o subdivision surface lo que sucede es que esos vértices actúan por sí mismos por decirlo de alguna forma ¿sí? ¿ven lo que sucedió? ok ahora cuando yo vengo y le digo remove doubles lo que hago es decirle ah, ah, ah esto ya no pese a que yo sé que es un solo objeto cuando los vértices originales permanecen es decir es un solo objeto pero pero para efectos por ejemplo de modificadores el modificador se va a aplicar a todo el objeto pero va a respetar los vértices que están separados ¿sí? pese a que es un solo objeto los vértices están separados ¿ya? cuando vengo yo y le digo remove doubles o remover dobles vértices dobles entonces ahora sí ya no existe esa duplicidad de nodos de vértices y me permite hacer lo que como usted se habrá dado cuenta pues hice así de fácil ¿ya? espero que esto lo tenga en cuenta y pues le ayude en sus respectivos modelajes ahora sí me muevo de nuevo hacia la capa 1 solo le quería explicar eso y algo importante es necesario forzosamente tengo que aplicar mis respectivos modificadores porque de lo contrario de lo contrario no voy a poder no voy a poder separarlo ahora como esto era un solo un solo objeto pues tengo forzosamente que venir y hacer acá l p selection y ahora sí ya son definitivamente dos objetos distintos y separados ¿ya? podría llevar el cursor al centro pero pues para qué me creo que es innecesario totalmente y vamos a poner aquí y ahora hacia arriba con calma estoy presionando shift para hacer el paso como que un poco más más tranquilo ¿ya? o sea ahí está para que case pues no hay más que rotarlo sobre su eje pero ¿para qué? ¿para qué? ahora vamos a hacer este disquito ¿le parece? shift a circle r 90 aquí no vamos a aplicar ningún espejo porque pues solo es ese ¿sí? y este si no me equivoco también tiene 20 sí también tiene 20 ok perfecto excelente excelente y pues nada es prácticamente la misma historia vamos a hacer un poquito más grande para que case acá ¿sí? y c 2 no 2 sí 2 no 2 sí 2 no 2 sí 2 no 2 sí y 2 no así es la cosa deberían de ser más pero creo que ha entendido usted cuál es la digamos que usted quiere hacer el doble pues obviamente le van en lugar de 20 vértices le va a poner 40 y va a dejar 2 no 2 sí 2 no 2 sí ¿sí? repito es nada más para que para que para que quede explicada como que lo mejor posible y ahora vamos a añadir otro círculo círculo RG90 lo vamos a traer a donde debe de estar que es prácticamente aquí porque tendría que haber trabajado desde donde tendría de la posición central o no o sea no no ni había que complicar las cosas pero en fin ¿qué sería de la vida sin un poco de emoción? ¿no le parece? ahí y ahora hacia acá digamos un poquito más ahí ES aquí así de fácil seleccionamos todo ah no wait L F ahora sí L y hacemos control J para hacer un solo un solo en gun eh aquí no estoy dando cuenta que aquí add M add first porque es que si no va a quedar muy feo wait una sola vez me quedo me quedo separado eso es merced a que no trabaje desde un inicio en la posición original en donde añadió los objetos entiéndase al centro así que pues digamos que me lo tengo merecido así que evitemos los dolores de cabeza add M add first y unamos los vértices de una sola vez que si no después va a ser un dolor de cabeza eh para que le cuento ahí creo que eso es todo ahora sí y vamos a ver remove doubles como ya los había unido pues obviamente me dijo hey hey no tienes dobles tranquilo chamaco vamos a la extrusión respectiva un poquitito nada más un poquitito nada más y ahora y bueno vamos a poner control 2 también para ponerle los respectivos para hacerlo menos menos eh anguloso podemos ¿qué estoy haciendo? por Dios decía podemos eh hacerle estos estos agujeritos de distintas maneras en nuestro caso particular como no nos no nos queremos complicar la vida porque pues para que decía no nos queremos complicar la vida pues basta y sobra ojo con esto con que vayamos eliminando de repente algunas caras aquí y otras caras allá digamos una cara aquí y la otra por aquí sería positivo que yo diera ¿qué pasó? ah ahí está ahí está ahí está sí y esta ¿dónde estás? esta de aquí por ejemplo por ejemplo ¿sí? entonces vengo yo y doy x faces y pues prácticamente ahí está ahora si se da cuenta pues eso quedó cuadrado ¿sí? podemos aplicar un shake smooth y todo lo que usted quiera pero pues que también le quiero mostrar básicamente no lo voy a hacer todo porque entonces y esto se va a hacer eterno pero lo que podemos hacer lo que podemos hacer vamos a ver si me animo de todo vamos a hacerlo todo vamos a añadir un cilindro lo vamos a traer acá vamos a rotar RY90 ¿sí? vamos a ser chiquito por supuesto lo que quiero es exactamente que atraviese tiene que ser más pequeño por supuesto por supuesto ser más chiquito y digamos que no vamos a hacer todos los agujeritos que tienen porque repito si no nos vamos a hacer viejos bueno que a usted le debe faltar mucho porque a mí que no me falta un poquito así que no shift D vamos a duplicar esto eh sí 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 ah debería estar creo que aquí más o menos le voy a dar otro color solamente para verlo de acuerdo que sea rojito y quiero ver materiales por favor va a disculpar usted el exceso de brillantes vamos a ponerlo por aquí vamos a botar un poquito de hecho ahí vamos a duplicar de nuevo vamos a vamos a rotar ahí vamos a duplicar una vez más este vamos a traerlo para acá vamos a rotar sobre la X de nuevo y ahora vamos a duplicar estos dos y los vamos a traer acá digamos que no hace falta rotarlos por favor por favor ok ahora lo que vamos a hacer vamos a añadir un modificador más vamos a añadir un solo déjeme asegurarme de que todo esté atravesándolo como como se debe sí efectivamente entonces vamos a añadir le decía yo un modificador más lo vamos a añadir acá y vamos a venir y le vamos a decir un poco boolean sí y le vamos a decir difference que vamos a ir seleccionando por ejemplo este es el cylinder 026 026 vamos a buscar cylinder 026 ya ahora este es el 25 vamos a y lo vamos a aplicar ¿sí? otro boolean claro diferencia cylinder 25 donde quiera que estés claro eso pasa cuando uno simplemente trabaja sin darle nombres concretos a las cosas ahora ¿qué hemos hecho? eso voy a deshacer de estos dos porque ya no lo necesitamos y si usted se da cuenta ah hermoso ¿cierto? vamos a aplicarlo ahora con cilindro 28 un boolean diferencia cilindro 28 ahí fly ahora vamos con 27 un boolean por eso le decía que no íbamos a hacer todos los agujeritos que si no no seríamos pero ahora ojo ojo también pudimos haber hecho otra cosa ¿cuál era? Dios se me olvidó ah el 27 el 27 apply ¿sí? y nos deshacemos de estos dos objetos podemos hacer otra cosa vea vamos aquí es decir esto control J y esto es el cilindro 30 ¿ya? ahora venimos lo voy a hacer y después le explico bling difference cilindro 30 apply ahora me deshago de estos y voilà ahora si yo sé pudimos haberlo hecho de su misión porque vamos que quería mostrarle las dos formas la forma complicadilla y la forma como que más más de haragán más de mi estilo entonces ¿qué hice? pues simple y sencillamente lo primero es una operación booleana de diferencia es decir voy a extraer este objeto desde en nuestro caso pues extraje un cilindro la cantidad de vértices digamos que conformaban el cilindro las extraje de este objeto que acabamos de crear ahora lo último que hice fue simplemente seleccionar estos seis cilindros que teníamos aquí y hacer control J ¿para qué? para hacer de eso un solo objeto para que así pues en lugar de estar uno por uno y toda la cosa ya todo el objeto siendo un solo objeto que pudimos haber nombrado por cierto nada más pudimos haberle puesto agujeritos por ejemplo hubiese y vamos al disco este y le aplicamos el operador boolean diferencia buscamos aquí donde diga agujeritos y aplicamos y listo ahora movemos M1 vea usted ahí está la cuestión 3 y solo déjenme ver si ahí está ya está posicionado este muchachito solo vamos a rotar sobre el eje X solo para que se miren un poquito los agujeritos vamos que si no que dolor que lo habíamos trabajado tanto y no se vea cuánto tiempo llevo hablando por Dios ya llevo un montón y para el próximo ahora sí prometo solemnemente que el próximo capítulo el próximo tutorial va a ser el último de esta serie es decir vamos a llegar a 23 videos en esta serie enorme creo que es la serie más grande más larga que he hecho en el siguiente capítulo vamos a irnos a los pequeños detalles nos faltan los frenos nos falta darle un poquito más de cuerpo a esta parte de acá a la parte de la luz quiero decir de las bueno de esta cara frontal vamos vamos a añadir un par de de detalles adicionales poquitos 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 pero que van a van a servir para darle un poquito más de realismo si usted se da cuenta hombre se mira bien se mira tampoco es que sea como que lo mejor del mundo pero se defiende ¿no le parece? lo último que vamos a hacer es por supuesto asignar un material asignar un material digamos ¿metal chasista no es? no este estará bien material 3 porque es siempre reflectivo y a estos a estos dos de acá que por cierto este no lo está bien está bien está bien está bien está bien está bien ¿sabe qué otra cosa que vamos a añadir la próxima semana es una cubierta porque aquí si se da cuenta como que las llantas estén girando solas no necesitan un soporte de hecho lo que sostiene a los rines no lo hemos hecho así que lo vamos a hacer en el próximo va a ser un ratito ya va a ver ya va a ver yo le aseguro que va a ser un ratito démosle metal negro claro claro metal negro aquí metal negro aquí metal negro metal negro metal negro ahí ahora vamos a materiales si le parece y vea ahí está nuestra motocicleta damas y caballeros está tomando forma rando de hecho de una sola vez para que usted lo vea mire que belleza mire que belleza esto es nombre ¿qué le pasa? esto es una belleza solo que me estoy dando cuenta de algo de algo de algo de algo vamos a ver tres y es que aquí esto se mira esto se ve la parte vacía digamos y eso no lo quiero yo entonces vamos a la vista de cámara ajá ahí está el detalle como dijo Mario Moreno para que se mire un poquito menos esta parte no la podemos evitar de momento repito así que control shift s signo de más enter y ahí está hemos finalizado por hoy la próxima semana repito damos cristiana sepultura a esta cuestión y pues nada iniciamos con otro en dos semanas más infinitas gracias en primer lugar por la paciencia por el seguimiento a esta serie de tutoriales que han estado interesantes y bonitos no podemos decir que no la verdad hemos aprendido un montón o al menos espero con sinceridad que haya usted aprendido un par de cositas un par de trucos interesantes gracias por suscribirse al canal de youtube a Guatemala Chávez suscríbase es de gratis si le gustó el video la serie completa pues denle like a cada uno de los videos de la serie y a cualquiera de las otras series anteriores y gracias también por visitar el blog diseño libre esto es aguatemala2 12numeros.blogspot.com que por cierto si usted quiere el archivo .blend de esto que hemos hecho como vamos hasta el día de hoy pues lo puede bajar desde el blog también recuerde si me quiere seguir en las redes sociales las direcciones están debajo de la descripción de este video en la descripción de este video perdón y también en el post del blog nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre en la descripción que nos vemos en la descripción